¿Qué es el Deportivo del Deportivo del Deportivo del Deportivo? Yo siempre digo, cuanto más gente lo pueda practicar, más gente obviamente va a salir buena de esa parte, porque el judo tiene mucho de compañerismo, de tener que entrenar con mucha gente y eso es lo que sirve, así que creo que sí, que vamos de a poco vamos mejorando. Un saludo para todos y a todos los cordobeses que conozco, un saludo especial. ¿Fuiste el gran ovacionado de la noche? Bueno, la verdad que un orgullo enorme delante de tanta gente, no es cierto, que viene a participar, viene a ver de qué se trata estos juegos Evita, ser tan alentado por el público, la verdad que es una sorpresa también para mí. Si bien, bueno, la verdad que no me canso de tener sorpresa a lo largo de este tiempo, después de haber logrado la medalla de oro, me sigo poniendo muy contento y agradecido porque el mejor reconocimiento que uno puede tener es el de la gente misma. A Córdoba volví, ahí es donde hago base siempre, en donde llevo mi vida a cabo. Y bueno, como te digo, tratar de estar también en corriente con mi familia, pero por sobre todo visitando, que es el más tiempo, lo que más tiempo me llegó fue visitar los diferentes puntos del país. ¿Sos el símbolo de los juegos Evita? No, no me veo como el símbolo, pero sí me veo como uno más de los chicos que están ahí, que tienen ganas de competir y están disfrutando de esta fiesta grande del país. Pero sí puedo ya decir que soy un soñador y que lo que más cuido yo es mi físico y mi cabeza, que siga fabricando sueños día tras día. Está claro que de lo que vos conseguiste saliendo desde acá, entre otros lugares, de repente, como que claro, si Brian pudo, ¿por qué el resto no? Siempre lo digo, para mí lo imposible no existe, yo quiero llegar al infinito porque sé que existe y que la palabra imposible la inventaron los cobardes que no se animaron a intentarlo. Bueno, ¿cómo sigue todo tu vida? ¿Cómo estás entrenando? ¿Cómo estás trabajando? Ahora estoy de vacaciones hasta el 14 de noviembre y después empiezo a entrenar para el Mundial de Mayores de 2013, pero bien, bien, ahora estoy de descanso. Hasta ahora no te metíamos más presión de la que ya tenías, vos eras un chico, bueno, chau, llegó la edad de los mayores. Llegó lo bueno, no lo veo como presión, pero sí como un gran desafío que estoy dispuesto a enfrentarlo, pero siempre feliz y no presión. ¿Qué puede decir del atletismo argentino? Por vos, por Germán Lauro, el joven que el otro día venció el récord en el lanzamiento de Martillo, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo ruido, creo, y estamos contagiando a otros chicos que conozcan de otro mundo, aparte de una pelota, y que capaz que son terribles talentos, que se mueren sin saber que hoy han sido. Brian, saludo para la gente de Córdoba, ¿qué te ve? Saludos muy grandes a toda la gente de Córdoba, le mando un saludo a Leandro Monge, que es un gran saltador de ese lugar, y al profesor Maceo, a usted.